Pobrecita chiquilla Esclava de maldad Eres una cualquiera Porque vendes tus besos Para aliviar en parte Tanta necesidad No te importe la gente Sigue así con tu sino De llevar a los tuyos Un pedazo de pan Aunque vivas de noche Y te llamen perdida Si eres buena en la vida Dios te perdonará Que eres una cualquiera Porque vendes tus besos Para aliviar en parte Tanta necesidad No te importe la gente Sigue así con tu sino De llevar a los tuyos Un pedazo de pan Aunque vivas de noche Y te llamen perdida Si eres buena en la vida Dios te perdonará Sabes de noche No te importe la gente Sigue así con tu sino No te importe la gente Sigue así con tu sino